Imagínese ir caminando por la calle a plena luz de día y encontrarse con una situación así. Se trata de un hombre adulto que se baja de su auto estacionado contra el tránsito, sin pudor y tampoco ropa interior. Esto es lo que le tocó presenciar a Paula. Yo me dirigía por Gorostiaga, venía muy contenta a conocer una guaguita, la hija de una amiga. Cuando me encuentro con un tipo desnudo, completamente desnudo, me di cuenta que en realidad no era yo la que quería atacar. Y todo esto ocurrió en esta esquina, General Gorostiaga con Pucará. Una zona altamente residencial que tiene casas, tiene edificios. Pero, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, no era Paola la que se encuentra con este sujeto y si no es una niña, un niño, un adolescente? Eran apenas las 7 de la tarde. Todavía caminaban vecinos por la calle. Incluso esta mujer que se ve acá debe salir arrancando. Bueno, yo venía caminando por esta calle Gorostiaga, el tipo estaba estacionado aquí, completamente desnudo, tocándose, haciendo gestos vulgares. El tipo se esconde muchas veces en esta parte, sale hacia Pucará, porque la chica venía caminando desde, por acá por Pucará. Y a ella es la que yo creo que quería atacar en el fondo. Pero haberse bajado sin ropa de la cintura para abajo no fue lo más impactante. Minutos después, este sujeto se saca el resto de la ropa, continúa paseándose por la calle completamente desnudo y con conductas abiertas de connotación sexual. Rabia, impotencia, me paralicé. No sé, como que uno se nubla, como que quiere hacer cosas, pero tu cuerpo como que está tan paralizado que no puede hacer nada finalmente. Yo creo que es un conjunto de cosas, miedo, rabia, impotencia, de todo un poco. Esa incertidumbre, ese miedo, esa sensación de indefensión, hoy la hacen denunciar. Dejó una constancia en carabineros y quiere visibilizar esta situación. Ya estamos, imagínate, 2021. ¿Cómo puede ser posible que en esta era todavía sigan pasando este tipo de situaciones? ¿Qué pasa? Parémosla. O sea, yo me encontré con vecinos que, pucha, qué lata. Otro, ah, para que haya denunciado así no pasa nada. Es que ese es el problema, que no denunciamos, no se sabe, lamentablemente. Todos nos quedamos callados porque normalizamos todo. Así como a Paola, es evidente que esto le puede pasar a cualquiera. ¿Cómo se debe reaccionar? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Dónde está este hombre? ¿Quién es el exhibicionista de Ñuñoa? Cuatro de la tarde con tres minutos y acá en el estudio estamos impactadísimos. Recogemos, bueno, la sorpresa de estas imágenes que, por supuesto, llegan hasta nuestro canal a propósito de una denuncia que establece Paola con quien vamos a conversar dentro de los próximos minutos. Aprovecho el paréntesis para saludarte, Angélica. Gracias por volver. Supimos que no fue fácil, pero aquí estamos. ¿Qué te parece? No, la verdad es que es sorprendente, pero uno lo ve y dice, pero ¿cómo puede ser? Estamos hablando del 92% de las mujeres han recibido un tipo de acoso sexual. Yo creo que todavía hemos vivido algo así y esto no se puede normalizar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Paola. Imagínate, exponerse a algo así, hay que actuar, hay que ver qué se hace y por eso estamos hoy hablando de este tema en el programa para tener todas esas respuestas y más. Mati, sabemos que estás en Ñuñoa ahora, cuéntanos, ¿cómo estás? Y un besito para ti, que no te he visto. Bienvenida, Angélica, Sergio, un abrazo gigantesco desde Ñuñoa. Y sí, yo me quiero quedar con la última imagen de la nota que preparó Andrés Alarcón Ríoseco, donde se ve el vehículo de este hombre yéndose. Y se va, pues. Claro. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es el exhibicionista de Ñuñoa? No lo sabemos, porque se arrancó. Nadie en ese momento auxilió a Paola, auxilió a esta otra mujer. Y lo cierto es que está hoy día en la más absoluta indefensión. Yo se las quiero presentar, Paola está aquí junto a mí, y voy a ser súper honesto. Está súper nerviosa. ¿Cómo no? Y se le aprieta la guata, y tengo que transparentar. No es justo que una mujer tenga que estar en estas condiciones, porque le da miedo que alguien venga y abuse sexualmente de ella, y sea irrespetuosa, y se masturbe frente a ella. A plena luz del día, a las 7 de la tarde, Paola. Gracias por estar acá, pero sobre todo gracias por tu valentía, por tu solidaridad, y por querer visibilizar esto que no puede seguir pasando. Por favor, volvamos un poquito en el tiempo, y cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes en el canal también. Bueno, yo me encontré en mi casa, tranquila, con mis hijos, y me llama una amiga y me dice, pucha, ven a ver, a conocer la guaguita, porque había nacido la guaguita de una hija, que sea de una amiga, perdón, discúlpese, me equivoco. Tranquila, tranquila. ¿Y qué era aquí en la esquina? Coventricón, Pucará. Caminé tranquila, no había mucho, porque aquí casi nunca hay mucha, no hay locomoción de partida. ¿Qué hora era? 20 para las 8 de la noche. Temprano, todavía había luz de día, por lo que se ven las imágenes además. ¿Cómo está ahora? Muy temprano. ¿Qué pasó cuando llegas a esta esquina, que es General Gorosteado con Pucará? Bueno, yo pasado ya de la cuadra, me doy cuenta que hay un hombre desnudo, y yo dije, a ver, ¿qué me pasa? Estoy soñando, ¿qué pasa? Y cada vez que me hace cama, de repente ya lo vi después sin polera, porque primero lo vi con polera y después sin polera. ¿Cuál era su actitud? Además de lo que estaba haciendo, que ya lo vimos en imagen, él estaba haciendo un acto de connotación sexual a luz pública, en la vía pública. ¿Cuál era su actitud? ¿Estaba nervioso? ¿Cómo estaba él? Yo estaba ansioso, nervioso, se movía desde un lado hacia otro, mirándome a mí, que venía por esta calle, mirando desde acá también. Bueno, en el video se nota que él está constantemente, se va al auto, vuelve, va y viene. Y bueno, cuando yo ya me empiezo a acercar, el tipo ya ahí definitivamente se me enfrenta, se empieza a masturbar, porque eso fue lo que hizo. ¿Pero cómo? ¿Te ve y mirándote sigue lo mismo? Sigue lo mismo, no, si se me para frente a mí, como yo venía caminando, y se sigue masturbando, se sigue tocando, y se sigue haciendo cosas así como grotescas, auscenas. ¿Dijo algo él en algún momento? No, nunca le escuché su voz, nunca nada. Yo lo único que quise fue como gritar, pero no me salía la voz, porque uno igual se siente vulnerable, porque estamos con cosas. ¿Esa es la sensación, Paola? Sí, o sea, aquí no hay seguridad. O sea, imagínate, tengo amigos, vecinos en WhatsApp, donde conté esto, todos callados, uno que otro por ahí, pucha, lo siento, nadie socorró a nadie, llamé a Carabinero en ese entonces, Carabinero tampoco me tomó en cuenta. ¿Cómo no te tomó en cuenta? ¿Qué fue lo que pasó? No, llamé, me contestaron, y no, ya, ¿y qué le pasó? ¿Y le hizo algo? O sea, ¿cómo? ¿Le hizo algo? Claro que le hizo algo. Le dije, o sea, créame que estar desnudo ya en la calle no es normal, le dije yo. Claro que me está haciendo algo, está vulnerando la seguridad de todo lo que he pasado por la calle. ¿Qué responde este Carabinero? ¿Acoge la denuncia? ¿Le dice que va a hacer algún tipo de diligencia? ¿Cuál es la respuesta que da? Solo lo que me preguntó, sí, si lo conocía, obviamente que no, que si le había visto la patente, la verdad es que con los nervios no. ¿Cuándo hiciste esta denuncia, Paola? Yo, el mismo día primero de noviembre... ¿Hace dos días? Dos días. ¿Y has tenido algún tipo de contacto, alguna novedad, alguien te ha dicho, va avanzando esto, no pasa nada, lo estamos buscando, algo? No, mira, delante, hace un ratito atrás nomás, me llamó una capitán de Carabinero de la comisaría, que es donde yo tuve que ir a hacer la denuncia al día subsiguiente, porque como no me tomaron en cuenta, y yo he buscado los videos de vecinos de aquí golpeando puerta por puerta. Paola, bueno, si bien es cierto, esos videos son los que nosotros vimos y los que usted pudo conocer en la nota, les quiero, Sergio y Angélica, junto a Paola, contar dónde fue todo esto. Jota, por favor, acompáñame, Paola, venga para acá, porque este es un sector que ya lo veíamos en la nota, es absolutamente residencial. Hay casas en toda la cuadra, yo me atrevería a decir que aquí no hay ninguna empresa, y este, Sergio, Angélica, este es el punto en el que el vehículo se estaciona, y ahí arriba, en el techo de esa casa, precisamente está la cámara que registra este momento, que es tan traumante para Paola. Acá ocurre todo. Aquí ocurre todo, claro. ¿Qué hacía él? ¿Se movía para allá, para acá? Claro, primero estuvo aquí en el auto, sentado con la puerta abierta, la nota que se está tocando, después deja pasar un auto, que se ve también en los videos, un auto triste, creo que, y se dirige hacia el arbusto. Ah, ese es el arbusto donde él, tú nos decías en la nota, que estuvo escondido, que se escondía en ese arbusto. Claro, ahí usted se escondía, pasaba a Orostiaga, después se dirigía hacia Pucará, porque yo en el momento, la verdad, es que nunca me di cuenta que había una niña con un perrito, jamás me di cuenta. Que es lo que nos relataste en la nota, y que por supuesto en el video se ve que esta niña arranca y sale corriendo para allá junto con su perrito. Angélica, Sergio, y otra cosa que no puedo dejar de pasar por alto. Por favor. Esta calle tiene dirección hacia allá, y el vehículo de este señor está estacionado para el otro lado, o sea, completamente contra el tránsito. Vamos, Paola, ¿habrá estado fuera de sí? E insisto en estas preguntas, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Y quién es el exhibicionista de Ñuñoa? Angélica, Sergio. Muy impresionante todo lo que estamos presenciando, y queremos desde acá mandarle un gran abrazo a Paola por su coraje, su valentía, y también por llevar adelante esta investigación, porque el personaje en cuestión, el dueño de este equipo negro, bueno, eventualmente puede ser el dueño, pero el hombre que vemos en pantalla todavía no tiene domicilio conocido, no hay una investigación en proceso, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo alrededor de aquello. Vamos a conversar de las instancias legales también, junto a Magrena Venegas, dentro de los próximos segundos, y también acerca de la variable psicológica en esta situación, por supuesto, porque aquí vemos un trastorno de personalidad que es muy, pero muy intenso. Javiera de la Plaza, psicóloga clínica, muchísimas gracias también por estar junto a nosotros. Pero vamos a desplazarnos con Max Collado, que tiene otro punto en esta conversación. Max, bienvenido. ¿Cómo están, equipo, querido? A mi lado está la capitán Paulina Ardiles, de la 18 Comisaría de Ñuñoa. Es súper importante poder abrir la conversación, y quería partir preguntándole, capitán, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, capitán. Entiendo que hay una denuncia, ¿hay más denuncias con respecto a este exhibicionista? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando ahí en el panel. Estamos revisando, estamos cotejando información. Es la primera denuncia que tenemos en la comuna de este tipo. Me refiero a de este tipo de situación. Hemos revisado todos los cuadrantes, todas las áreas del perímetro, y es la única que mantenemos. Ahora es importante, claro, hacerle un llamado a la comunidad, porque si se encuentran con este sujeto que anda a diestra y siniestra por la calle, se baja de un auto, está desnudo, muchas mujeres han pasado por esto, de hecho, personas de nuestro equipo, mi propia mujer en Santiago Centro, amigas en Peñaflor, hace un tiempo atrás, ¿qué hay que hacer? Porque finalmente una de las personas que está, que denunció, termina arrancándose de este tipo, porque se ve la imagen y como que la va a atacar. Esta es una buena alternativa que tomó la señora de poder denunciar, porque muchas veces no se hacen las denuncias por diferentes motivos, por miedo, por diferentes situaciones, y yo le doy las gracias a la señora Paola, que tuve contacto telefónico con ellos, de hecho, le envié carabineros de la sección investigación policial. Estamos haciendo un trabajo súper minucioso, tratando de ubicar a la persona que se trasladaba en dicho vehículo. Estamos levantando cámaras, levantando información de testigos, para que nos proponcionen información y dar con el paradero del sujeto. Max. Disculpen la insistencia, no sé si se puede dar esta información, obviamente, porque es parte de la investigación, pero ya tienen algo un poquito claro, saben quién podría ser, o todavía no se sabe nada. Estábamos viendo las imágenes, la persona no es conocida en el sector, pero sin embargo, como le señalé anteriormente, estamos trabajando con el equipo especializado, a la señora le hemos brindado toda la ayuda, como víctima, le hemos tratado de indicar los pasos a seguir, de hecho tenemos entrevistas, después que termine la nota, con ella para poder, si es que los vecinos tienen algunas cámaras que tengan buena resolución y nos pueda proporcionar la patente del vehículo en que se desplazaba este sujeto. El sujeto que más bien, si ustedes vieron las imágenes, tiene un comportamiento muy particular, muy particular, no así de cualquier sujeto que cometa algún ilícito. Totalmente. Y esa es una señal que nos da para estar también atentas, atentos, y hago un llamado, hago un llamado a toda la comunidad, no solamente mujeres, cualquier persona puede ser víctima de algún ilícito. Y eso nos faculta a nosotros para poder focalizar el delito en el cuadrante que se está afectando. Capitán, bueno, tenemos que seguir conversando para poder abrir la conversación. Me imagino que ahí están las imágenes del auto, a ver si alguien lo identifica, puede hacer el llamado a nivel 133. Angélica, te escucho. Importante, Max. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando de eso y mucho más. Queremos saber, Mati, en este minuto, tú que estás ahí también con Paola, qué nos quisiera comentar ahora, sobre todo que escuchó recién a la Capitán diciéndonos lo que están haciendo, que por lo menos es importante saber que se está actuando y se están tomando medidas para poder saber exactamente quién es este hombre. Angélica, sí, justamente mientras escuchábamos a la Capitana Ardiles, Paola asentía y disentía en algunas cosas y había algo en particular que te gustaría señalar. O sea, así como ayuda, la verdad es que todavía nada, porque ella, la señora, la Capitana, me llamó que iba a venir y hasta el momento no ha venido, así que no sé por qué dice de que sí, y que había mandado a Carabineros. Vino para Ciudadanos en la mañana, pero por la municipalidad. No ha venido Carabineros a hablar conmigo nadie. Y había un punto importante que tú decías que había más denuncias en el sector, quizás no se han hecho a Carabineros, eso puede ser, ¿no? A ver, lo que pasa es que, ¿por qué yo denuncié también esto? Porque pasado del estallido social, en esta misma esquina, un poquito pasado hacia allá, abusaron de una niña. Chuta. ¿Cómo en la calle? Sí, en la calle. Bueno, yo dentro de mis cont... Abusaron, o sea, mira, yo no te podría decir qué pasó después con ella, porque esto se avisó por el WhatsApp de los vecinos, que los invité a todos, pero veo que ninguno quiso dar ayuda y dar la cara, todos con miedo, lamentablemente. ¿Y tú crees que a lo mejor ese hecho puede estar vinculado a lo que estamos denunciando hoy, que puede tratarse o de la misma persona, quizás? Te lo pregunto, súper al voleo, no estoy haciendo una acusación formal, solamente como para conversar y entender la preocupación y el nivel de preocupación que pueden tener los vecinos, que además no pueden salir a la calle o no se atreven a hablar, porque tienen susto, por supuesto. Sí. Yo, mira, no sé si estará vinculado, pero de que hubo esa situación aquí de abuso, lo hubo. De hecho, yo contacté a una vecina que podía darle apoyo psicológico y ya después yo me desligué y nunca más se supo si es qué le pasó a la niña. Paula, para esto tengo que darle el pase al estudio, pero solo una pregunta y la respuesta sí o no. ¿Te da miedo salir a la calle hoy? Mira, acá va a pasar el chile, se me acaba de apretar la guata. Es súper, mira, a uno es mayor, a uno ya le han pasado cosas, ¿cachai? Hagamos algo, tomémonos un segundo para que descanses, para que te tranquilices, porque además la conversación hay que desarrollarla y la idea tampoco es seguir estresándote porque ya pasaste por algo complejo, angélica. Yo totalmente entendí, es muy violento, es una violencia absolutamente de género, es sentirse vulnerado, es no saber qué hacer, la frustración, la angustia. Me gustaría, ¿sabes qué? Preguntarte, Javiera, como psicóloga, ¿qué pasa por la mente de estos personajes? Porque realmente estamos hablando de un trastorno de personalidad y que se repite muchas veces, esto no es la primera vez que se escucha, ¿qué pasa en la mente de ellos? A ver, yo creo que es bien importante, bueno, en primer lugar, o sea, felicitaciones a Paola, qué valiente, qué valiente, tenemos que imitarla, por favor, porque si no es así, estos casos no pueden salir a la luz pública y no podemos trabajarlos. Yo quiero decir que el exhibicionismo es una parafilia, es un nombre raro, pero que se usa en psicología y en psiquiatría y que tiene que ver con la búsqueda del placer sexual, pero por otros medios, no los normales, no los típicos. Hay diferentes tipos de parafilia. Una parafilia es el exhibicionismo. ¿Y en qué consiste el exhibicionismo? Cuando un hombre, porque generalmente, mayoritariamente son hombres los exhibicionistas, hay una gama completa de fantasías, de pensamientos, de gratificación sexual que tienen que ver con el mostrarse, ojalá, sus genitales, desnudos, sus genitales, ¿puedo hablar también de otras cosas? Ya, porque, no sé, masturbarse también y hacerlo en un lugar público. Ahora, ¿qué características tiene este exhibicionista? Exhibicionista. Este exhibicionista, que estamos hablando en términos teóricos, digamos, porque yo no conozco a esta persona que lo hizo, no puedo hablar de él, estoy hablando en términos psicológicos amplios, ¿no es verdad? Un exhibicionista lo que quiere es causar eso, flash, quiere que lo miren, quiere que la persona que puede ser, ojo, puede ser mujer, puede ser niño, niña, de cualquier edad, quiere que se espante, quiere que le produzca una reacción, y esa reacción que le produce a la otra persona lo excita más. Y, podemos... Eso lo excita, eso es lo que lo excita. Es que, lo que lo excita, básicamente, es atraer la atención con respecto a lo que está haciendo. Entonces, miren qué importante, porque la Paola nos está diciendo, ¿cuánto termino ustedes? No, por favor. Se dicen hablando ustedes. Pero la idea es que la Paola está diciendo algo que es tan importante. No sabía cómo actuar, me dio miedo. Y lo que quieren estos hombres es precisamente provocar aquella reacción. ¿Pero qué hacemos, entonces, en ese caso, si nos pasara? ¿Cómo reacciono, si me encuentro con algo así? Bueno, si tú... Tenemos que ver el contexto también, Pongélica. Pero parecido a lo que le pasó a Paola. Muy parecido a lo que le pasó a Paola. Es, en primer lugar, si tenemos que socializarnos más con respecto a qué es ser exhibicionista y se puede seguir trabajando el tema. Pero, en el caso de que ya uno sepa, uno pasa al lado de un hombre que te está mostrando sus genitales o que está de repente con un abrigo, de repente se abre en el abrigo y está de nudo y te muestra los genitales y o está siendo la figura típica de masturbación, tú no hacer como si no te importara nada a... Esa es la primera... Una de las primeras indicaciones. O sea, aquí no ha pasado nada. O sea, puedes mirarlo y seguir caminando perfectamente. Eso justamente contrapresenta lo que él esperaría en el fondo. Porque eso es lo que precisamente no es lo que está buscando el exhibicionista. Claro. Y o que es otra cosa, que eso hay que verlo, hay que estudiarlo y hay que ver también nuestra idiosincrasia porque en otros países lo que hacen es reírse de la persona que es exhibicionista. Qué buena. Reírse y decirle ¡Ay, qué ridículo! Pero mira, pero qué... Empezar a hacer... Decirle algo que tiene que ver con algo peyorativo. Por supuesto. Pero al menos en Chile lo que podemos hacer es mirarlo a la cara como si nada seguir caminando y cuando ya estemos más allá entonces hacer una denuncia. Es por eso que una vez más es muy elogiable el valor, el coraje de Paola. Volvemos a felicitarla. Y tengo preguntas, Martí Javiera, desde el ámbito psicológico. ¿Por qué el 96,2% de las mujeres en Chile señala haberse tenido algún tipo de situación como esta, ¿no? Un acoso sexual callejero. Y además, para Maca, la pregunta es ¿a qué se expone una persona que está acostumbrada o que está haciendo este tipo de acciones? Esas respuestas dentro de los próximos segundos estamos recibiendo también muchísimos mensajes de ustedes a través de nuestras redes sociales contándonos historias cercanas o similares a estas. Hay preguntas y las vamos a intentar responder todas. Pero a continuación... A volver con Mati que está ahí. Mati, querido, Paola, la verdad es que te mandamos un abrazo muy grande, te agradecemos una vez más por esa valentía, por esa fuerza que muchos sigan tus pasos de siempre denunciar pero obviamente que estás angustiada, te notamos muy afectada como es lógico pero aprovechémonos que estamos aquí en el programa y nuestro propósito es poder servir y que tenemos acá una psicóloga maravillosa para que te diga quizás cómo enfrentar esto lo que estás sintiendo, ¿ya? Cuéntanos, Javiera. Hola, Paola. Paola, mira. En primer lugar... Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Paola, de verdad, o sea, me siento orgullosa de tener a otra mujer en que somos dos chilenas y que hacemos y decimos las cosas cuando queremos decirla y tú con la valentía que lo haces por la televisión. Yo creo que no hay que quedarse callada y precisamente el ser valiente te hizo vencer el miedo, lo que no significa que no estés nerviosa, ¿sabes por qué? porque uno sabe muy poco de salud mental. Ahora, creo que lo que tú hiciste fue maravilloso. ¿Cómo conducirte de aquí en adelante? Mira, creo que necesitas aprender más con respecto, por ejemplo, a la conducta exhibicionista y para eso, perfectamente, ya que la... no sé el grado, perdón, la señora carabinera dijo que te habían ayudado, no ha sido, puede haber sido un desfaz, pero que te ayuden realmente poniéndote un terapeuta que te explique qué hace un exhibicionista. Un exhibicionista, Paulita, no tiene la intención de violarte. El exhibicionista lo que tiene la intención es de que cuando muestra su cuerpo, sus genitales y hace todo lo que tú te tocó desgraciadamente ver, presenciar, él lo que quiere es causarte a ti o a otras personas ese shock, ese impacto y eso lo excita. Ahora, ¿qué hacer para eso en general? si estás frente a un exhibicionista es ni siquiera, o sea, lo miras y no le dices nada, haces como si nada, o sea, sigues tranquila, pero tú no sabías nada de eso, entonces yo creo que en este minuto tú sí necesitas una, a lo mejor, algún par de sesiones psicológicas. Sé que hablé mucho, después te voy a decir otra cosa sin que me dejan. Matías, queremos saber la opinión de Paola. Sí, es que al final lo que nos pasa acá es que por ejemplo la Pau está sacándose el esmalte de las uñas, le duele mucho el estómago, se le han escapado unos lagrimones, yo me quiero sumar un poquito a lo que dijo nuestra psicóloga en reconocer tu valentía pero también en apacharte. Eres una mujer muy valiente pero eso no quiere decir que no tengas miedo. Yo veo como estás así, yo veo como estás mirando para todos lados, lo veo, no lo entiendo porque no lo he vivido y ojalá no vivirlo nunca pero logro ponerme un poquito en tu lugar. ¿Te hacen sentido un poco las palabras? Necesitas probablemente apoyo, ¿cómo una mujer vive esta situación? O sea, apoyo necesitamos todos los chilenos porque todos estamos lamentablemente enfermos mentalmente, aquí no hay apoyo psicológico a nadie y te hablo en cualquier ámbito, no estoy hablando solo de mi violación. Claro, no solo esto. Cualquier ámbito, aquí todo el mundo está enfermo, necesitamos políticas para que puedan darle gratuitamente salud mental a las personas porque suceden estas cosas. ¿Has tenido tú antes, por ejemplo, otros acercamientos con hechos delictuales? ¿Te ha pasado algún otro episodio? Bueno, un portonazo, un asalto. Me han hecho portonazo, me han hecho asalto, también he sido abusada, entonces claro, todo esto para mí fue como recordar un poco todo lo vivido. Y es fuerte, uno cree que lo ha superado porque lo enfrentó con la familia, porque lo enfrentó aquí, porque lo enfrentó allá. Y te sientes aún así sin apoyo, ya tengo que salir adelante y esto no puede volver a pasar. Si a lo mejor yo no estoy, a lo mejor podría haber violado a la niñita. Porque, te vuelvo a recordar, aquí hace, pasado el estalló, casi dos años, abusaron de una niña, capaz que haya sido el mismo imbécil este. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, no eras tú, sino que era, no sé, una niña de 12 años paseando a su mascota o un niño de 8 en su bicicleta? Tú también por eso estás alzando la voz. Por supuesto, porque ellos no lo van a alzar. Lo más probable es que esa niñita quedó con un tremendo trauma, a lo mejor ni siquiera tuvo la valentía de decirle a su madre. Espero que con esto nuestros vecinos estén más atentos con sus hijos, que no lleguen y los dejen salir a pasear un perro porque de verdad que están pasando cosas terribles. Esto es terrible que un hombre ande desnudo masturbándose delante de la gente. O sea, yo creo que de verdad algo le iba a hacer a esa niña porque se saca la bolera, a lo mejor le quería tapar la cara, a lo mejor le quería subir al auto para violársela. Uno no sabe. Imagínate el nivel de deducciones que estamos haciendo en un día que debería haber sido común y corriente y cotidiano. Es que lo encuentro espantoso. No, Paola, ¿sabes qué? Hago un llamado a todos estos políticos que se están demostrando que por favor hagan políticas para poder cuidar a la ciudadanía. Ya basta. Basta de portonazos, basta de asaltos, basta de todo. Y además, ¿no puede ser que una mujer esté pasándolo así por culpa de un hombre? Angélica. ¿Sabes qué, Paola, te escuchamos desde acá en el estudio, solidarizamos contigo? Duele. De verdad, nos duele escuchar tu historia. Creo que las cosas no son casualidades en la vida. Nadie como tú va a poder pararse con esta fuerza y buscar esa justicia porque tú lo has vivido. Tú lo dijiste recién, yo he sido abusada, he vivido estas situaciones y por eso tú estás acá, por eso quizás tú lo tuviste que vivir y ver para alzar la voz y que muchas otras personas no lo vivan y estás haciendo esa justicia, por eso te lo agradezco. Pero sí me gustaría preguntarle a Javiera su opinión a nivel psicológico porque esto también es puestraumático pero también gatilla algo que ha vivido Paola y lo hace cada vez más fuerte esta sensación. Claro, lo que pasa Paola es que esta no es la vez que tú has visto algo así. Yo creo que te han pasado otras cosas porque como carecemos de información en general los chilenos, chilenas que no trabajamos en salud mental, no sabemos diferenciar una cosa de otra pero sí son experiencias traumáticas todas, entonces tú has ido acumulando y al acumular situaciones traumáticas entonces realmente ¿qué es lo que pasa? No se dice en la casa porque en la casa vas a afligir, no quieres complicar. Muchas veces antes y todavía persiste en algunos sectores da vergüenza cuando la vergüenza le debería dar a la persona que hace ese acto, ¿no es verdad? pero acá todavía da vergüenza y a veces uno dice ¿para qué le voy a llevar ese problema a la familia? Oye, espérate, eso es lo primero que tenemos que romper, o sea, ese silencio que hace que ¿por qué no se denuncia? ¿por qué no se habla? ¿por qué no se enseña? ¿sabes qué? Yo allá me enojé. ¿Sabes por qué? Porque encuentro que muchas veces las autoridades no digo todas están hablando acerca de salud mental y las personas ni siquiera saben por ejemplo diferenciar lo que es un acosador que lo que es un exhibicionista lo que es un violador lo que es un pervertido lo que es un pedófilo etcétera. Nadie sabe, suena más bonito hacer promesas a nuestra sociedad de que vamos a estar todos bien con dinero y felices que explicar salud mental y segundo jerárquicamente creo que las cosas las dos son importantes no es posible que una persona como tú Paola y como muchas pero tú valientísima no tenga una terapia que cueste cero peso y que te ayude a salir de esto ¿ya? Así es que por favor hay que esto hay que conseguirlo de todas maneras y si no te lo hacen en otro lado o sea te lo hago yo ¿me comprendes? pero hazla. Ay, gracias Javiera Claro que sí Javiera Sí Están Mati, discúlpeme solo quiero comentar Lo que pasa es que acá sumaba también Sí, dale, perdón No, por favor Mati sigue tú por favor Lo que pasa es que yo le decía aquí a Matías que lamentablemente esto le pasa decían hay más del 90% a las mujeres Yo tengo miles de amigas conocidas que me cuentan sus cosas y muchas veces nuestros padres no nos creen las cosas que suceden Entonces ¿Está el miedo de que no te crean? Una denuncia una denuncia X Lo más probable es que esto y te digo honestamente yo creo que esto va a quedar aquí no creo que pase más allá No Por lo menos con esto que nuestros vecinos de alrededor me apareció para Ciudadanas lo que nunca aparece Sí, han pasado tres veces carros de seguridad ciudadana de Ñuñoa de la municipalidad ¿Eso pasa eventualmente? No, es muy raro aquí mira, desde bueno, un par de cuadras aquí no quiero nombrar mucho porque me da miedo que vuelva este gallo a estas cuadras siempre pasan portonazos bueno, en un principio lo dije portonazos asaltos se entran a las casas Mira, yo te quiero añadir un dato aquí importante nuestra producción periodística del programa tomó contacto con la municipalidad de Ñuñoa particularmente con el departamento de seguridad ciudadana y no quisieron entregar una versión al respecto no quisieron referirse no quisieron hablar entonces, claro Maca dice bien, pero nos encontramos con una puerta Sergio Angélica Sí, quiero volver a esta pequeña sensación angustiante porque esta es una historia que venimos escuchando desde hace en mi caso 30 años desde compañeras de curso familiares que se han visto expuestos a este tipo de situaciones repito la cifra que es escandalosa 96,2% de las mujeres en Chile declara haber tenido una situación como esta y Paola no es la única tenemos testimonios que nos han llegado a través de nuestras redes sociales y queremos compartirlos con ella y con todos ustedes dice la mujer metralleta y la patente cuando yo estaba en el colegio iban hombres todos los días a masturbarse a la reja del colegio no sabíamos dónde ir a escondernos y tenemos más mira impactante lo que nos entrega la mujer metralleta dice ACSB era un clásico era en bus cuando iba al colegio y había un tipo tocándose mientras le miraba las piernas a las colegialas típico normalizado impresionante que terrible y súper normalizada esa actitud a mí me pasó algo parecido y la pregunta de Carabineros fue la misma si yo lo conocía si me había hecho algo y más encima me dice quizás se enamoró de usted ay por favor si lo conozco o no lo conozco por favor la pregunta hay que actuar hay que hacer algo hay que mandar seguridad hay que tener cámara hay que estar encima yo te juro que me acuerdo totalmente y me acordé con la gente que está escribiendo en el colegio ir en la micro y uno con el jumper y estos personajes mirándote y después se tocaban por todos lados una esclerosidad y que hacia uno se tenía que bajar de la micro no puede ser han pasado los años ha pasado el tiempo por favor reaccionemos generamos cambios de verdad que es lo que necesitamos sentirnos protegidos en un barrio precioso y no tienen seguridad a ti Maca te pasó también yo creo que a ver es que este tema me apasiona demasiado la verdad que yo creo que no hay mujer con la que uno converse y no le haya pasado una situación de estas características lo que pasa es que yo quiero hacer un punto que es muy relevante porque decíamos Sergio lo acabo de decir hace 30 años yo escuchaba a mis compañeras del colegio a Angélica le pasó a la Javiera seguramente le pasó a Paola que no está trayendo este tema hoy día para justamente visibilizar este acoso callejero que sufrimos las mujeres de manera constante quizás no tan radicalizado como esto que nos muestran las cámaras que es un exhibicionismo de obscenidades totales pero la verdad es que el acoso callejero está instalado pero van a creer ustedes que recién hace recién dos años dos años del 2019 existe una ley en nuestro país para no normalizar este tipo de situaciones y a mí me parece súper relevante porque esta ley salió un poco antes de octubre del 2019 antes del estallido social es una ley que no está sociabilizada es una ley que lo que le pasa a Paola cuando va a la comisaría y el carabinero le pregunta ¿pero usted conocía al señor? justamente porque es una ley que no es conocida que no está sociabilizada y quiero hacer un reconocimiento a este movimiento que es el Observatorio contra el Acoso Chile OCAT que fue quien llevó adelante este proyecto de ley y logró ser ley de la república recién en el año 2019 ¿qué quiero decir con esto? que esto es una realidad instalada en nuestro país para todas las mujeres que transitamos en la calle y en los espacios públicos pero que antes de mayo del 2019 no era delito no era falta no era absolutamente nada teníamos que comernos esta violación a nuestros derechos y esta vulneración a nuestros derechos porque esto es violencia de género por lo tanto esta conducta hoy día sí es denunciable las comisarías la policía de investigaciones la fiscalía sí tienen que recibir esta denuncia entonces cuando ella dice Paola querida tú que me estás escuchando y todas las mujeres que sean sujetas de este tipo de vulneraciones pueden ir a la comisaría y no tienen que decir no es que si lo conocía o no lo conocía no es tema relevante acá hay una vulneración lo importante es que se investigue ¿y la sanción? ¿la sanción? ¿cuál es? es que bueno hay varias cosas pero la sanción te voy a decir son esto es el acoso callejero propiamente tal esto que está lo que vimos en el video que además quiero destacar la valentía de Paola de además hacer la pega ella hizo la pega de ir a la casa de recopilar la grabación de la casa de entregarla ¿no es cierto? a nosotros como medio de comunicación pero también la puede entregar a la justicia va a ser un antecedente sumamente relevante para poder hacer la investigación todos los acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno se van a penalizar la verdad como una falta ¿no es cierto? entre 21 días a 40 días más una multa que va entre 5 a 10 UTM pero antes no había ninguna sanción por lo menos ahora tenemos esta sanción tengo una pregunta a propósito de lo general de lo común de lo masivo que es este tipo de parafilias ¿no? de estos actos fuera de todo contexto moral ¿no? porque estamos agrediendo a personas en un ámbito de la sexualidad que debiese ser privado y se transforma en una perversión pero ¿por qué no me ayudas a entender por qué tanta gente está en este tipo de acciones? a ver no son todas parafilias de las que hemos conversado hay el exhibicionismo el exhibicionismo que yo ya conté que es un tipo de parafilias hay otras parafilias como el fetichismo hay otras parafilias como el bollerismo ¿pero por qué por ejemplo el exhibicionismo es tan masivo? ¿qué es lo que ocurre en la vida privada o íntima de una persona que requiere salir a la calle a hacer esto? ese es el otro lado de la moneda que también necesita terapia muchas veces por supuesto obviamente ¿qué es lo que pasa? entonces por ejemplo qué interesante porque porque hay muchísimos hombres que realmente hay estudios que dicen que todo esto del exhibicionismo puede empezar a de alguna manera fabricarse mostrarse desde más o menos 18 años en adelante hay perfiles no estoy diciendo que sean los únicos pero hay perfiles de hombres que tienen que ver con hombres tímidos con hombres con pocas habilidades sociales les va pésimo con el sexo opuesto no tienen no los pescan no estoy diciendo que solamente esos hombres por si conocen a alguien así piensen que va a ser un exhibicionista pero son muchas veces personas que nadie los pesca entonces cuando ellos necesitan gratificarse porque esta es una obsesión son fantasías recurrentes de gratificación sexual pensando en la persona que los miró y que le hizo un impacto en ese minuto esa persona se excita sexualmente llega a su casa se acuerda de eso y se vuelve a excitar se masturba frente a otra persona y se vuelve a excitar bueno eso esa persona no va a violar si es un exhibicionista no va a violar a la persona que pasa por el lado pero lo que va a hacer es que su vida en primer lugar es terrible y lo que va a hacer es que si aparte de una mujer grande como la Paola pero que lo ha pasado pésimo en ese sentido si esto pasa delante de un niño de una niña ¿cómo se lo explicas? ¿cómo se lo reparas? con una terapia de reparación que bonito con seis sesiones de 20 minutos en un pago disminuido te lo pregunto porque esta persona que veíamos en pantalla se baja de un vehículo costoso se ve que es un tipo entre 30 y 40 años la persona debe trabajar lo más probable es que tenga familiares que tenga hermanos que tenga tíos que tal vez nunca sospechan o nunca se lograrían imaginar que esta persona que habita un espacio común tiene este tipo de actitudes porque creo que claro si queremos evitarlo también tenemos que ir a buscar las causas del porqué y ampliar el tema ahí está el auto importante si usted lo ha visto un Jeep Grand Cherokee del 2012 2013 y no alcanza a verse la patente sáquenle una foto mándenlo en los chat mándenselo a los amigos porque es la única manera que de verdad se puede hacer justicia en estos casos vamos a ir ahora con la capitana que está ahí con Max capitana Ardiles para saber su opinión la sanción también en el caso que se encontrara a este hombre y el auto a ver qué posibilidades podemos tener de encontrarlo porque ya sabemos Jeep Grand Cherokee el aredo 2012-2013 y que está en esa área adelante Max cuéntanos un poquitito a ver si podemos comentar esto con la capitana sí, por supuesto que sí muy importante lo que estás mencionando Angélica claro yo quería hacer una pregunta capitán ¿esto puede ocurrir otra vez? mira como te señalé anteriormente es bueno denuncie denuncie para obtener las características de cómo ocurrió el hecho y de cómo se suscitó esta situación en ese sector de cualquier forma puede ocurrir en cualquier lugar es por eso que hago el llamado para que las personas cuando tengan una situación de estas características o bien otro ilícito efectúen la denuncia para nosotros fomentar y aumentar la seguridad de la comunidad llamemos en cuadrícula en la totalidad de los cuadrantes que nosotros desempeñamos servicios en la comuna no sé si maneja esto esto es un delito ¿a qué se arriesgan estas personas? este exhibicionista en particular es delito no es delito es una falta efectivamente lo es lo es y nosotros colocamos todos esos antecedentes a conocimiento del ministerio público así como le señalé a la señora Paola que nos estamos comunicando a través de la red social whatsapp ella me envió los videos nosotros los remitimos bajo cadena custodia a la fiscalía para que concomiencen la indagación y el ministerio público empiece sus diligencias no obstante ello nosotros igual como carabineros efectuamos las diligencias autónomas las diligencias autónomas las llamamos a empadronar testigos levantamiento de cámara verificar la placa patente y un sinnúmero de diligencias que internamente nosotros las manejamos para poder dar con el sujeto lo antes posible el paradero de este por eso también hago un llamado a las personas como lo señalaron en el panel si personas tienen conocimiento los vecinos del sector que ya estamos entrevistándolo la patente del vehículo sería ideal y en esta entrevista Angélica la capitán decía clarito el sujeto el exhibicionista no es del sector entonces ya hay ahí hay un antecedente te escucha Angélica exacto nosotros vamos a continuar con más antecedentes y con más conversación acerca de este lamentable tema agradecemos por supuesto Paola su coraje su valentía de denunciar y de presentarnos este tipo de imágenes que por supuesto abre una conversación muy pero muy valiosa para el Chile de hoy ahora en este minuto con Mati a Ñuñoa que está ahí con Paola estamos de verdad nos seguimos acá en comerciales me imagino ustedes en su casa también comentando esto porque nos sorprende nos sigue sorprendiendo en realidad que a tantas personas les ha tocado una situación semejante queremos saber si Paola por lo menos estará un poquitito más tranquila de haber podido conversar en este momento con nuestra querida psicóloga con Javiera de la Plaza el hecho también que estamos viendo la seguridad ciudadana que ojalá se mantenga y no sea solo porque estamos con cámara ¿no? Mati bueno ya no están ya no están de hecho así de simple y así de concreto estamos nosotros en General Gorostiago con Pucará de la comuna de Ñuñoa en el lugar en el que nos encontramos ahora hace un par de días un hombre se bajó de su vehículo completamente desnudo para masturbarse en la calle frente a dos personas una de ellas era Paola quien lamentablemente presenció esto pero hoy día todos nos estamos sacando el sombrero por su valentía de querer denunciarlo no solo ante la justicia en Carabineros sino que además también en la televisión ante los medios para generar conciencia del acoso callejero y cómo puede cambiarle la vida de una mujer de un segundo a otro solo por tener la mala fortuna de cruzarse con un hombre perverso como el que se encontró con Paola hace unas horas hoy día estamos haciendo esta denuncia porque nos parece importante porque las mujeres no se tocan las mujeres no se abusan las mujeres no se acosan eso es algo que todos deberíamos meternos en la cabeza y por Dios que es importante visibilizar este tipo de situaciones angélicas Sergio es importante también hacernos parte y colaborar esa es la historia que les estamos contando hoy que ojalá no lo estuviéramos haciendo pero es así tenemos un mensaje que nos llegó por redes que me gustaría leerlo ahí está felicitaciones a Paola por denunciar eso es sororidad ella busca que no le pase a otras mujeres especialmente niñas y jovencitas total como ese mensaje hemos recibido muchísimo claro que sí y es tan importante además lo que nos hace hincapié Javiera de la plaza que si tú te sientes agobiado por una situación como esta como la sensación que nos ha comentado Paola busca ayuda Javiera tú querías decirle algo a Paola Paola te quiero hacer una pregunta ¿me oyes? sí te gusta dígame Paola ¿a ti te gustaría tener una terapia psicológica para trabajar estos temas? sí por supuesto toda ayuda es bienvenida pero todo es que es súper caro todo entonces como que no ya ok mira a mí me pasaron muchos eventos cuando niña ya y créeme que hasta el día de hoy me he hecho terapia igual siguen los fantasmas en la mente y esto por supuesto que te vuelven a salir estos fantasmas entonces como que nunca te terminas de recuperar bueno esa es una de las características de los traumas que cursan así cursar es que si tú tienes una experiencia traumática esto sube está en una meseta luego baja y con el tiempo aparecen más chiquititos más chiquititos hasta que finalmente desaparecen en el tiempo pero cuando hay más se reproducen más ya lo que yo te voy a decir es algo que nunca lo he dicho en televisión porque no hablo esas cosas en televisión pero en este caso si tú quieres una terapia yo te ofrezco una terapia y no va a tener un costo monetario o sea no te va a salir ni un peso muy bien gracias Javi yo no creo que sea esto les agradezco los aplausos yo no creo que sea una gracia creo que es una vocación y que realmente tú estás ejemplificando una mujer churísima que creo que muchas te debiéramos imitar en decir las cosas y ahora terapia feliz encantada nos contactamos Javiera ¿sabes qué me preocupa a mí? ¿aló? ¿me escuchás? te escuchamos que a lo mejor no le dijo nada a su madre por miedo lo más probable porque ¿sabes qué cosa? ella es la que necesita una terapia esa niñita porque ¿a ella quién la va a ayudar? ¿me entiendes tú? yo creo yo creo que ahí tú tomas o dejas tienes todo todo el derecho de tomar o no tomar una sesión o una terapia completa o no esa es tu decisión yo encantada de hacerla contigo pero esa es tu decisión la respeto completamente lo de la niñita cada vez que esa familia de esa niñita y otra familia y todas las personas que no han salido porque estás tú me imagino que no vivía sola en todas esas serían como muchas mansiones para que nadie viva más que tú ahí entonces cada vez que la sociedad se comprometa más a escuchar a estar a hablar con sus hijos acerca de estos temas a decirles que no se queden callados va a haber menos niñitas traumadas claro que sí y nosotros queremos también invitar a las personas que están en este tipo de actitudes porque por un lado está la justicia que tiene que hacer su rol pero la persona que se sabe enferma o por lo menos trastornada con este tipo de situaciones que sabe que está vulnerando a otra que también busque ayuda profesional porque también para poder evitar este tipo de situaciones hay que ir tras las personas que cometen estos actos de excedicionismo y de abuso y que eso no se puede perseguir hace dos años eso no es menor y hay que decirlo de hecho también quería decirle a Paola que lo importante es la reparación de acuerdo a lo que tú dices la reparación del punto de vista psicológico de una persona que sufre este tipo de vulneraciones y eso debe ser una política pública y te apoyo Paola en ese sentido y también otra patita que queda pendiente que es la prevención de este tipo de faltas y de delitos que recién están tipificados ahora ahora Paola yo también te voy a contactar yo quiero en el fondo estar cerca tuyo acepto un acompañamiento desde el punto de vista legal así es que en ese sentido también cuenta con mi apoyo y biencesivamente muchas gracias muy bien gracias Magdalena de esa vocación y gracias Javier de verdad Javier a la plaza y a Paola gracias por también por su testimonio Mati de verdad es impresionante creo que la cantidad de mensajes que llegaron son infinitos no los podemos seguir leyendo porque el programa avanza y hay tantos temas que tenemos que seguir tocando pero te mandamos desde acá un abrazo muy apretado deseándote lo mejor y ojalá que muy pronto se haga justicia te pasaste muchas gracias muchísimas gracias a todos y volvemos nosotros tenemos otros temas y queremos planteártelo y también invitarte a conversar en estos últimos meses las compras online han crecido exponencialmente hay una suerte de boom no solo en Chile sino en el mundo pero muchas personas se han sentido estafadas abusadas compraron una Simia Gamer y les llegó una juguera o simplemente no les llegó nada de eso vamos a hablar a continuación junto a Lucas del Villar él es parte del equipo del CERNAC y tiene para nosotros informaciones que nos pueden servir muchísimo si tú tienes una situación como esta bienvenido Lucas ¿cómo estás? ¿cómo están? mucho gusto saludarlo Lucas cuéntanos a ver ¿este es un fenómeno que se ha acrecentado los últimos meses o esta tendencia de comprar online siempre tiene algún riesgo asociado? no efectivamente durante la pandemia hemos visto que se han incrementado los riesgos respecto de fraudes de páginas web que en definitiva no venden productos sino que están destinadas y diseñadas para engañar a los consumidores y es por eso que el CERNAC ha estado alertando respecto de la existencia de estos fraudes a través de compras online y hemos denunciado también al Ministerio Público para que tome carta en el asunto porque no estamos hablando aquí de un problema de ley del consumidor sino que derechamente son fraudes para consumidores sobre todo en tiempos en los cuales se compra mucho más por internet que antes increíble hoy también teníamos acá que CERNAC anuncia que cinco aerolíneas deberán devolver dinero de tasa de embarque de viajeros que no pudieron realizar este viaje cuéntanos un poquitito de esto que es muy importante para que todos sepan bueno efectivamente estamos hablando de un proceso que lleva algún tiempo en el cual varias compañías han estado disponibles y estoy hablando de líneas aéreas nacionales y extranjeras a restituir tasas de embarque estamos hablando de más de 11 mil millones de pesos estamos dando a conocer en el día de ayer cinco aerolíneas en las cuales está Sky, Avianca, JetSmart, Aerolíneas Argentinas y Copa que van a devolver 7.500 millones de pesos a más de 700 mil escúchame 700 mil consumidores que contrataron vuelos desde el año 2015 hasta el mes de octubre de este año y no hicieron uso de esos servicios y por tanto tienen derecho a la restitución de estas tasas a ver que impresionante Lucas lo que nos está señalando perdóname desde el año 2015 o sea es un buen trecho hacia atrás a ver si es que a mí no me pagaron la tasa de embarque a propósito de el cierre de un vuelo ¿qué es lo que puedo hacer entonces? ¿dónde me dirijo? ¿qué es lo que hago? Bueno lo primero es que el consumidor sepa que tiene derecho a la restitución de las tasas de embarque con independencia de cuál es el motivo por el cual no viajó si fue por una situación personal si hubo una imposibilidad absoluta por razones de pandemia porque el vuelo no salió siempre tiene derecho a la restitución de las tasas de embarque en una investigación que realizó el Senac durante un tiempo bastante largo nos dimos cuenta que las compañías no informaban de este derecho que le asiste al consumidor y por tanto mal podían solicitar la restitución de estas tasas de embarque y es así como iniciamos procedimientos con ocho compañías las que concentran más del 90% de estos montos y es así como a partir de ahora las compañías van a informar en el plazo de 10 días hábiles desde que ya el consumidor tiene derecho a la restitución para que haga un trámite muy expedito casi automáticamente se lo van a devolver y ahora vamos a exigir a estas compañías que hagan una restitución retroactiva hablamos de 11.500 millones de pesos Oye Lucas ¿y qué pasaría si yo hago sigo todos los pasos que tú acabas de explicar y la compañía se opone a devolver ese dinero? ¿Qué pasa ahí? Bueno hay que señalar que hay dos compañías que la verdad que no estuvieron disponibles para llegar a acuerdo con el Senac una me entregó antecedentes y fue demandada a través de un juicio colectivo del año 2019 que es American Airlines y la otra es la compañía Iberia la cual vamos a iniciar un proceso colectivo el resto digamos que es la gran mayoría de estos montos se están implementando los procesos ahora hay un trámite de aprobación judicial y la misma compañía va a contactar a los clientes para que en algunos casos pedirle una cuenta corriente para hacer la transferencia en otros casos va a ser automático pero como tú bien señalabas es que cualquier consumidor tiene dudas respecto a este proceso es importante que recurra a la compañía donde compró un pasaje que no utilizó o derechamente recurra al Senac a la página web www.senac.cl o llamando al número 800-707 Lucas es muy interesante lo que nos estás comentando más de 700.000 personas a las cuales se les podría devolver su dinero en estas materias ¿esta investigación o este proceso surge por los reclamos de los usuarios o ustedes como Servicio Nacional del Consumidor establecen que aquí o investigan que aquí estaba ocurriendo algo irregular? ¿Cómo parte la génesis de este proceso? Sí muy buena tu pregunta Sergio porque efectivamente el Senac tenía un volumen muy bajo de reclamos porque precisamente el problema es que los consumidores no saben que le asiste este derecho piensan que cuando compran un pasaje es un todo que pagan y cuando no pueden utilizarlo por las condiciones que traen aparejadas no tiene derecho a ningún tipo de restitución lo cierto es que la tasa de embarque tiene una naturaleza distinta es básicamente una retención para pagar por un servicio de en este caso el aeropuerto que cuando la persona no vuela no se utiliza y por tanto nace el derecho a que se le restituya como no sabe no lo exigió como lo exigió el Senac a través de las nuevas facultades que le otorgó la ley de fortalecimiento del Senac es que en esta investigación nos dimos cuenta que eran miles de millones de pesos en total son 11.500 millones que se están restituyendo durante este periodo es muy importante es ahí cuando nosotros tenemos que felicitar también al Estado y sus instituciones somos muy buenos para criticar pero también hay que felicitar cuando en esta oportunidad el Senac responde y va en pos de la defensa de los usuarios de las empresas muchísimas gracias y saludamos a Senac responde a todo el equipo y en especial a Lucas del Villar muchísimas gracias Lucas por tu tiempo y por las muchas gracias a usted Sergio bueno estamos disponibles para recibir los reclamos porque la verdad es que sin esa información no en este caso pero en otros el Senac tampoco puede actuar mucho más así que estamos siempre recibiéndolo presencialmente o a través de los penales digitales para buscar una solución para los consumidores no en este caso pero en este caso